Estar siempre fashion es preguntarnos por las tendencias, ¿qué está de moda?, ¿qué se está usando?, pero especialmente, ¿cómo lo puedo aplicar a mi ropero y cuáles son esas propuestas que me van a funcionar? Hoy Gloria Arango se pregunta sobre los tonos sólidos, los bloques de color, para resolver esa inquietud está con nosotros Carolina Álvarez, bienvenida. Gracias Bea, primero que todo hablemos de los sólidos, que de sólido es un color plano que va ahora en tendencia en todas las prendas, ¿cierto?, y quiero invitar a Gloria a que se arriesgue, a que saque de su destierta todas esas prendas que están, como siempre le hemos llamado, en fondo entero, y que empecemos a mezclarlas con botines de diferentes texturas, con cinturones y accesorios que le vayan bien. Porque esos sólidos, me encanta que nos familiaricemos con esa palabra, esos sólidos me permiten eso, como que le abren la puerta a los estampados en calzado o en accesorios y complementos. ¿Cuáles son esos tonos que vienen con esta propuesta? Bueno, el blanco y el negro, que son obviamente irreemplazables, que son colores muy sofisticados, y también el rosa, los tonos pasteles en azul, y ahora pasamos como a tonos más, un poco más vibrantes, como el mostaza, el vino, y en otros tonos que podemos ver acá en este tipo de tono pastel, donde hay mucho bolero, y se está usando, porque que sea un vestido en color sólido no quiere decir que no deba tener textura. Que sea aburrido, ¿cierto? Exacto, que tenga dinamismo, que tenga vuelo. Movimiento, como el tuyo, y el mío en las mangas. En tus mangas, se está usando muchísimo usar prendas que le den volumen al cuerpo, obviamente conservando siempre unas proporciones. ¿En qué ocasiones usarlo? Que seguramente Gloria está preguntándose en casa, bueno, ¿y cuándo los puedo usar? Ya veo la tendencia, veo los colores, el calzado con el que lo puedo combinar, ¿en qué ocasiones lo voy a usar? Bueno, Beatriz, yo tengo una respuesta, y es siempre. Siempre, me encanta. Un vestido, es una prenda sumamente femenina, que la podemos usar en un bautizo, en una primera comunión, en un matrimonio, en unos grados, pero, ¿por qué no usarla para ir a cualquier parte, a una cita, a salir con las amigas, a tardear, a cualquier parte que la quieras usar, es válido. Y eso lo puedo modificar de acuerdo a los complementos o a los accesorios. Voy a salir con mis amigas, vamos a caminar mucho, me pongo mis tenis, me pongo mis botines planos, busco esas botas texanas que tantas están arriesgando a lucir y yo no las he usado, pues lo hago. O las sandalias que tú tienes que inmediatamente me hablan de noche. Sí, exacto. Esa es la versatilidad que nos aporta este tipo de colores que podemos mezclar perfectamente con bolsos también, que a veces queremos un look más informal o ya llevarlo a uno más elegante. Tenemos una receta y a mí me gusta mucho hablarles a los televidentes en términos cercanos. Y tú me acabaste de mencionar detrás de cámaras la receta del color hoy. ¿Cómo está compuesta? Bueno, el blanco, negro y vamos a usar los tonos pasteles, vamos a pasar al vino, al mostaza y al olivo. Y al olivo. Y háblame por favor de esta propuesta vibrante, el tono sólido que nos preguntó Gloria Arango, pero viene con toda la intensidad del magenta. ¿Tú cómo le llamas a este color? Bueno, nosotros le llamamos fucsia. Es una prenda que tiene en el cinturón que le aporta esa elegancia y en talla el set. Es una blusa y una falda y es a lo que me refería ahora, no solo en los vestidos, sino también en tipos de conjuntos que podemos usar y que podemos mezclar. Por ejemplo, esta falda luego la podemos usar con otro tipo de blusa en otro tono y ahí vamos creando esos bloques de color del que hablábamos al principio. Una idea rápida para Gloria. Este ensamble lo podría separar y usar la falda con una camisa de denim anudada a la cintura o puede usar ese top con unos shorts, también unos shorts de jean. Te voy a invitar a hablar de un referente que a mí me fascina y es Victoria Beckham. Es una mujer que usa muchísimo estos tonos sólidos. Como diseñadora siempre está enfocada en vestirse o en monocromía o en tonos sólidos, en decirles no a los estampados. Sí, excelente referente y pienso que tiene un estilo muy básico, un estilo muy versátil que todas podemos usar a diario. Bueno, ese es un estilo que vamos a usar en faldas plisadas, en pantalones de botas anchas, en camisas. Se trata, chicas y queridos televidentes, de ir y mirar el ropero, de mirarlo con otros ojos y de atrevernos mucho más. Hasta pronto. ¡Gracias!